Yo estoy actualmente trabajando con la Escuela de Modelos Betel. Ellos están organizando un certamen, digamos, es una selección para elegir la representante del departamento para el Betel Model Glam Internacional que se realizará en 2021, aún no tenemos la fecha definida, digamos así. Entonces, esa preselección se va a hacer primeramente por las redes sociales y después el 14 de noviembre, siempre y cuando la condición actual de la ciudad nos permita, se hará la selección en, digamos, en la sala del Hotel Casino. Es una sala bien amplia, donde estarán solamente, como no es abierto al público por el tema de la pandemia, va a estar solamente presente en el lugar los jurados y las diferentes categorías, digamos así, las seleccionadas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son las categorías? Sí, está abierto para todo público, va desde los tres años de edad, sin límites, digamos así. Tenemos seis categorías actualmente, que son los niños, los kids, después tenemos las teen, las miss, los mister, señora y también se incluyó la señora clásica. O sea que son seis categorías. Son seis categorías actualmente, sí, exacto. ¿Cómo vienen las inscripciones? ¿Cómo marchan las inscripciones? La verdad que nos hemos sorprendido bastante, tenemos unos cuantos inscriptos, más de 40 actualmente. Una pena que no se puede hacer con público, como te decía, pero de todas maneras se va a hacer una selección por las redes sociales, se va a elegir también las más votadas en Facebook, en Instagram, y en el día de la selección solamente se va a elegir quién ganó en cada categoría. Así que bueno, esto todo de cara hasta el 14, ¿cuál es la fecha límite para inscribirse? La fecha límite la estamos manejando hasta el primero, hasta el 31, digamos así, porque tenemos marcado ya el 14, pero estamos todavía ahí a espera de lo que se, digamos así, en la situación actual de la pandemia en la Can Rivera, entonces puede haber un cambio de fecha, estamos manejando esa fecha por ahora. Bien, pero bueno, todo este evento tiene también una parte solidaria. Exactamente, exactamente, como es característico de la empresa Betel, sin duda alguna tendría que volcarse a una, digamos así, a una caridad. En este momento estamos colaborando y sensibilizándonos con la situación de esta muchacha, de esta niña, Maite Hernández, que recientemente se ha divulgado acá en la ciudad, la cual padece leucemia, entonces todo lo recaudado, todas las colaboraciones, las donaciones que podamos lograr con este evento va a ser donado para esa familia que está pasando esa situación especial. ¿Dónde se colabora? ¿De qué manera se va a poder colaborar? Justamente, bueno, a través de este evento de Betel con Maite. Sí, lo pueden hacer directamente con la familia, hay dos números telefónicos o en la cuenta, que hay una cuenta ya abierta para eso, o pueden donarlo a través del evento, colaborando con el evento, donde en el día del evento se va a recaudar todo y se le va a hacer la donación oficial a la familia. ¿Cómo hacen para entrar en contacto contigo, con el evento, aquellos que quieran colaborar, que nos parece sin dudas más que importante que todos ayudemos? Con poco o mucho lo importante es ayudar. Exactamente, exactamente. Directamente conmigo, yo voy a dejar mi número telefónico, digamos así, porque se están haciendo las inscripciones conmigo, o en la página de Betel, tenemos una página Betel Rivera Uy, que es la página oficial, digamos así, del certamen acá en Rivera, se pueden inscribir ahí, hay un link de inscripción, o directamente a mi número telefónico, 098 015 079.